como pueden observar este es el ranchito de francisco con su abuelita blanca donde están arrendando esperamos la colaboración porque viven en una situación bien precaria llueve y se mojan afortunadamente estos días no ha llovido fuerte pero el techo tiene huecos es abierto y hay unas paredes de plástico hogar de doña blanca redeca naranjo campo aquí en la san josé obrero ellos tienen una situación precaria viven en una situación difícil y aquí la señora está pidiendo ayuda de las autoridades o de las personas de buen corazón es que yo necesito un rancho una casa para que me ayuden porque no tengo ya no puedo trabajar ahí para medio pasar el día no más trabaja él ya para contextualizar ella es una persona adulta mayor que está a cargo de su nieto con discapacidad quien es el único que trabaja pero como la situación está difícil su hijo el papá del niño desapareció me parece él él salió a pescar mi hijo de los piratas la mataron afuera en la mar y el niño no tiene mamá la mamá no la quiere ya o sea nunca ha vivido con la mamá nunca ha vivido con la mamá de dos años me dejó a mí y sigue conmigo de dos años ya ustedes que ha criado al niño le ha dado todo estudio pero necesita la ayuda de autoridades sí señorita sí yo me necesito para que me ayudaran a hacer esa casa me ha ido a me ha ido al al mí me ha ido me ha ido allá al municipio me han dicho que ya 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 vamos a ver un pedacito de tierra nada otro pedacito me estaban buscando nada otro pedacito tampoco nada no no me no me no me quieren ayudar en nada yo ahí tengo un pedacito de que yo compré de este terreno eso en eso yo quiero que me ayuden a hacerme para poder vivir con mi muchacho y aquí donde vive de quién es era ajeno es vivimos arrendando aquí el poquito que ve que le dan del bono nosotros tenemos que pagar esta casa para poder vivir parar una casa si le ayudan que se yo con los materiales sí señorita que me ayuden a hacerme porque yo no tengo nada 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 a quien me ayude nada más claro que yo no tengo aquí familia yo no tengo a nadie usted me decía que ustedes comían porque francisco también vendía caramelo pero la situación está difícil también está difícil mi hijo sale a veces a veces sale todos los días pero no no me ha entonces francisco tú también comenta no tú tanto tú trabajas para ayudarle de comer a tu abuelita también escuche bien todo el mundo público yo quiero explicar hay más importancia y por tener mi historia mía cuando yo me fui a almidurí almidurí sí yo quería yo quería contratar me contratar a un trabajo específico que yo quería encontrar un trabajo si yo quería trabajar como digamos en contabilidad tú eres graduado si yo he terminado hace tiempo yo tengo tres años yo yo he terminado y también yo quería trabajar de limpieza de la basura de barren todas las calles yo también yo sí puedo eso cuántos años tienes francisco ahorita tengo 21 es decir tú quieres un trabajo así sea de limpieza pero tú quieres trabajar pero si con suendo como digamos un 400 de más o menos para ver si alcanzamos en para construir una casa para salir este pan todo que vivimos esto que bueno ojalá las autoridades o instituciones que estén escuchando te puedan dar ese trabajo que anhelas oye hay una persona me ello piensa que yo soy discapacidad si soy discapacidad pero a veces personas que no podemos con como el desmayo o convulsión pero eso no me da pero yo soy complejo ejemplar para todo la vida pero es una persona muy capaz sí y yo tengo más fuerza que los normales qué bueno felicitaciones mi señora usted tiene el carnet de discapacidad de francisco tiene discapacidad intelectual de 49 por ciento ya pero como ya lo hemos escuchado pues parece un niño normal que quiere trabajar y mantener a su abuelita ustedes no tienen más familiares no aquí no tenemos no tengo familia aquí solamente las vecinas así de ahí el resto no tenemos familia que cuánto les da del bono del bueno a mi muchacho que le da él es que con cobran 100 pero tenemos que pagar 50 aquí de ahí tiene que pagar eso me tiene que pagar como hemos escuchado esperamos que alguna autoridad alguna persona de buen corazón se anime y ayude aquí a esta familia la familia de francisco todo el mundo lo conoce en la san josé obrero si usted sube va a preguntar por francisco el niño que vende caramelo y va a llegar facilito aquí con comida ustedes necesitan comida comida con comida con ropa con lo que puedan ayudar o con un bloque con una paca de cemento porque la señora tiene su terreno lo que necesita es parar su vivienda porque no tienen un techo reciben un bono de 100 dólares por francisco pero pagan casi la mitad o más de la mitad en arriendo y el resto en los servicios básicos cosas que no le alcanza vamos a ver quién nos colabora con esta familia le vamos a dejar su usted si sabe su número de celular ya abrió lo tengo pueden comunicarse con la señora blanca naranjo al 0 9 6 7 9 9 53 61 cualquier persona que desee colaborar repito o al número de francisco 0 9 6 7 9 9 53 61 fabrico francisco otro número también sí aquí ya tengo viga a todo el mundo de viga a todo el mundo a la gente de comunidades como una comunicativa pero yo necesito trabajar de los basureros como yo veo todo el mundo trabaja de limpieza de la ciudad como hicieron de candidatos de los presidentes del aso presente que ganado un poquillo gente y limpieza basura yo nunca no he visto y ni siquiera no me invitado hubiera yo invitado a mí yo tuviera trabajado yo estoy libre para empató esta casa así como han escuchado ellos no quieren que les regalen nada y quiere trabajar y con su sueldo parar su casita pero nosotros vamos a tratar de que personas lleguen y que les ayuden con un ladrillo porque el terreno está ahí para tener su casita para que me ayuden a parar para que me ayuden a parar porque yo no tengo como a parar me traen me amontonan pero como paro tienen que ayudar a andar para para buscar quien me pare así que también se necesitan manos para parar la casa de doña blanca sí señorita yo necesito para que ayuden a parar porque no tengo plata para pagar al que me va a ayudar a ayudar a apagar la casita repetimos ellos son solos se tienen el uno al otro nada más no tienen a quien pedirle así es señorita yo no tengo quien me quien me ayude más porque solamente tengo a mi muchachito a ver que él va a vender pero no 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 hay nada para poder mantenernos de que se graduó francisco de de que el 2018 de que te graduaste en habilidad a informático y sabe mucho de computadoras y si se programa todo eso y con él yo también hice contabilidad también porque ellos y si se saca las cuentas qué bueno entonces bueno vamos a ver quién nos colabora aquí en el caso de francisco con su abuelita blanca